El gobierno de Alexander Lukashenko indulta al opositor Roman Protasevich. El periodista y activista violorruso conseguía este lunes su libertad casi un mes después de haber sido condenado a ocho años de prisión. Protasevich había sido declarado culpable de organizar en 2020 protestas masivas e incitar al terrorismo. En 2021 era detenido después de que el avión en el que viajaba fuera desviado y aterrizado a la fuerza en Minsk. A través de un vídeo, Protasevich no ha dudado en agradecer personalmente al presidente Lukashenko el indulto concedido. Demuestra ser, ha dicho el activista, una persona de voluntad fuerte.